Permiso de la mesa, el público aquí presente y el que nos sigue a través de las redes sociales. Para Quintana Roo, el turismo representa una de las estructuras más grandes de su desarrollo, ya que es uno de los principales contribuyentes para que la economía de los quintanarroenses prospere. Es por ello que mediante decreto número 243 de fecha 11 de diciembre del año 2014, la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado aprobó diversas reformas y adiciones a la Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo, a efecto de determinar de manera estratégica un mayor aprovechamiento de las actividades existentes en el Estado, incluyendo los diversos tipos de turismo que ya se tienen, pero que no se le brinda la difusión correcta para su aprovechamiento. Asimismo, para el citado decreto, se aprobó la integración del artículo 4 bis de la Ley de Turismo del Estado, con el objetivo de establecer en ley los diversos tipos de turismo que se pueden realizar en nuestra entidad, dejando claro que sirven como parteaguas para que en un futuro se integren nuevos tipos de turismo que coadyuven a la ampliación de la gama de actividades turísticas que se pueden desarrollar. Todo lo anterior con el objetivo principal de la completa complacencia de los turistas nacionales y extranjeros que nos visitan, para obtener de esta manera una provechosa derrama económica por parte de estos, situación que sin duda continuará garantizando el progreso de los quintanarroenses. Para ello, dentro del ejercicio constitucional de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado, en cumplimiento a la agenda legislativa, se han atendido diversos aspectos en materia de cultura y conservación de nuestras raíces y tradiciones, así como de nuestro patrimonio cultural e histórico. No obstante lo anterior a la presente fecha, se advierte que aún existe la necesidad de atender el tema cultural en el Estado y vincularlo con el sector turístico, en términos de lo dispuesto dentro de la Ley de Turismo del Estado, por lo que se requiere establecer una estructura institucional que la organice y la haga más efectiva para promoverla y difundirla entre los turistas nacionales y extranjeros que nos visitan. En tal sentido, la presente iniciativa de decreto tiene como fin principal establecer que para el cumplimiento del objetivo de la Ley de Turismo del Estado, en materia de fomento y desarrollo de acciones para diversificar la actividad turística, en donde todas las modalidades turísticas se consideran como un factor de desarrollo local integrado, apoyando el aprovechamiento local de las actividades propias de las comunidades, así como para promover el turismo cultural, le corresponde a la Secretaría de Turismo del Estado promover con el Instituto de Cultura y las Artes del Estado, el patrimonio histórico, artístico, arqueológico y cultural del Estado. Por lo antes expuesto, tengo a bien presentar ante este honorable Pleno Legislativo la siguiente iniciativa de decreto para que se reforme la fracción onceava del artículo 9 de la Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo. Atentamente, diputada Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la decimoquinta legislatura. Es cuanto.